Me quedo al rey, sigo jodiendo a tu vez Si quiero bajo el ok, tu puta tira el susten Disparo siempre a tu face, ellos no me pueden ver Quieren bajar mi nivel Esta ya me luce fresca pa' brillar Esa chica no me para de mirar Disparo si quiere pero no te compro La mierda brutal la llevo en el rey Te vas a asustar cuando te disto bien La mierda brutal la llevo en el rey La mierda brutal la llevo en el rey